La lucha libre mexicana está pasando por una etapa magnífica, quizás la mejor que hemos visto en muchos años. Tanto en Estados Unidos como en México, la lucha libre está en su apogeo. El fenómeno se debe en parte a películas como Nacho Libre. Y el documental Lucha Libre, Life Behind the Mask, en español Vida Detrás de la Máscara. No pienso que esté de mora, pienso que llegó, la gente lo vio, la gente lo aceptó y está para quedarse. El show Lucha Baboon, que combina comedia, bailarinas de burles y luchadores, se ha convertido en un imán para jóvenes y no solo de origen latino. De gente, especialmente los gringos, ¡ay, ay! Ellos encantan de luchas. Liz Fairburn es una de las promotoras del evento que se presenta en diferentes teatros del sur de California. Lucha Baboon es una introducción al mundo de la lucha libre para muchos. Los espectáculos ofrecen carteleras para atraer a todos los públicos. Por eso es común ver sobre el cuadrilátero a mujeres, luchadores gay llamados exóticos y los populares minis. La periodista mexicana Cristina Pacheco ha sido fanática de la lucha libre por más de 20 años. Es un espectáculo montado en el esfuerzo, en la disciplina, en el trabajo constante de estos deportistas extraordinarios. Nuestro trabajo es motivar a la gente, motivar a la gente de una manera u otra, pero es mantenerlos despiertos. Ahí todo el mundo es igual. Todo el mundo grita, protesta, expresa su apoyo o su repudio a un luchador. ¡Tiene miedo! ¡Tiene miedo! Los retos y las enemistades se definen en el cuadrilátero con apuestas. Máscara contra cabellera, máscara contra máscara, cabellera contra cabellera o lucha de campeonatos. Cuando se juegan la máscara es porque ya tienen una rivalidad ya mucho tiempo. El luchador que pierde la máscara tiene que despejarse de su máscara, revelar su verdadero nombre y su edad. Ese luchador tiene que luchar ya sin máscara. Es como quitarse parte de su propia personalidad, es como quitarse una piel que tenían. Asimismo, arriesgan su cabellera. Para mí es una humillación. Pues sí, se siente feo y vergüenza, ¿no? No, pues perdí. A pesar de su popularidad, muchos cuestionan la autenticidad de la sangre y los golpes que forman parte obligada del espectáculo. Es 100% real. Es un mito aquello de que la lucha libre es puro teatro y maroma. Existe la posibilidad de que no baje yo de ese cuadrilátero con vida o que baje una lesión bastante grave. Es un deporte muy rudo, no estamos jugando golf. Callam dice que los riesgos de la lucha libre lo han tocado de cerca. Mi hermano, el mayor Pepe Ramírez, él se tuvo que retirar por una lesión muy grave en su cuello. Enigma de Oro también recuerda una lesión que lo dejó año y medio fuera de combate. Sufrí unas patadas voladoras y al caer, obviamente caí mal y sufrí la fractura de mi tobillo. Desde entonces ha sufrido una fractura de costillas y dislocaciones de hombros, entre otros problemas. El tendón de mi mano derecha está botado. Ya me lo operaron una vez, pero volví a luchar y se volvió a botar. Y estoy esperando que se vuelva a hacer la cirugía. Créeme que para ser un proceso profesional hay que sufrirle, y mucho. En el 2005, Enrique Medina, conocido como Dinamic, se enfrentó a varios luchadores en una pelea que quedó registrada en el documental Lucha Libre, Life Behind the Mask. Expuse mi cabellera en esa lucha. El que iba ganando se iba saliendo. Y yo al final de cuentas me quedé con Rayo de Plata y Águila Azteca, que son dos muchachitos nuevos. Y entre los dos, ahora sí que me cosieron asillazos. Dinamic recuerda cómo se sintió cuando perdió, no solo la pelea, sino su cabellera. Yo he dolorido y avergonzado. Una, porque yo nunca, nunca, nunca en mi vida me habían pelado, ni de chico, ni de niño, ni de nada. Yo nunca me había pelado pelón. Más allá de la vergüenza de ese día, Enrique Medina ha tenido que enfrentar otras derrotas en la vida real. Él había trabajado como técnico dental en México. Haciendo prótesis, puentes, coroza, todo lo que es lo postizo de la boca, como dentaduras parciales, coroza, todo eso. Pero fue sorprendido ejerciendo la odontología sin licencia en California, por lo cual pasó un año tras las rejas. Yo la hice, yo la pagué, pero definitivamente a mí no me avergüenza ante mis hijos. Yo tengo tres hijos y se los dije, no me avergüenza haber estado en la cárcel. Ahora Dinamic está buscando rivales para una revancha que será su pelea de retiro. Es un ciclo que se va a cerrar y lo voy a aceptar con dignidad, porque así me han enseñado que los ciclos se tienen que cumplir. Y mi ciclo se acaba como luchador. Cayán recuerda cuando su fallecido padre, el Chivo García, tomó la decisión de retirarse. A mi mamá, que en paz descanse con lágrimas, le pidió que ya colgara la truza. Y al fin y al cabo, hizo, él aceptó. Cayán, por su parte, piensa que con él va a suceder algo parecido. Mis hijas y mi esposa van a tener que algún día, yo creo, enjaularme o ponerme algún candado en las zapatillas para no poder subir, porque yo no veo el retiro. Su hermano, Enigma de Oro, ve el futuro de los Chivos en su nieto. Dice uno, este va a ser luchador porque ya lo trae en la sangre. Se le nota, se le nota. Una pasión que esperan pasar de generación en generación. Si a mí me tocara morir arriba de un ring, dirás, ¿cuántas gracias le daré yo a Dios? Sería lo máximo para mí. ¿Cuánto hacemos a la Luz Salida? ¡Vamos a la Luz Salida! La popularidad de la lucha libre va mucho más allá de las populares arenas de México y de los cuadriláteros de las comunidades inmigrantes aquí en los Estados Unidos. La lucha libre se está convirtiendo en un fenómeno global. Grupos de luchadores mexicanos viajan con frecuencia a Japón y recientemente realizaron una exitosa gira por Inglaterra y España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!